hola chicos bienvenidos de nuevo a nuestro canal si eres nuevo por aquí yo soy monserrat te invito a que te quedes te suscribas para que seas parte de esta familia y esta familia siga creciendo hoy les traigo un tutorial reseña de la paleta de amoros que se llama sangre y sin más vamos a comenzar a comenzar haciéndoles su cajita se desliza hacia afuera y como pueden ver todavía está sellada creo que se me está complicando en la brilla allá y trae su plástico protector y también trae un espejo de muy buena calidad trae 6 sombras mate y 9 metálicas y así son sus sombritas voy a estar haciendo swatch a dos metálicas y a dos mates voy a estar agarrando la anaranjada la amarilla la azul y la verde por último así que es como se ven los swatch de las mate no hizo bonito swatch pero las metálicas se aplican mejor con el dedo que con la brocha y las mates se trabajan mejor con con la brochita y contiene 15 gramos es anticrueldad animal y dura 24 meses de abierta y esos son los tonos que trae son unos tonos muy bonitos puedes hacer bastantes looks con estos tonos con la paletita chambray vamos a comenzar a hacer el maquillaje de ojos todavía no traigo maquillaje ni nada voy a estar utilizando el corrector de Prolux en el número 2 listo que últimamente este corrector me ha gustado mucho voy a estar tomando el tono sincere y es un poco polvosa pero no hay problema porque agarrar polvito se sacude y ya quitas el exceso como puedo ver en el párpado si pigmenta mucho mejor con la brochita y con la brochita pues no se pone parchosa y ya también la estuve colocando en este otro lado del ojo voy a estar difuminando la brochita más de precisión voy a estar tomando este tono anaranjado para colocarlo en la cuenca del ojo como pueden ver también es polvosa y voy a estar sacudiendo la brochita y ese tono anaranjado lo voy a tomar y lo voy a aplicar en la cuenca si ven con una sola pasada pigmento bastante tiene bastante variedad y eso es algo muy bueno voy a difuminar hacia arriba también una brochita voy a estar agarrando el tono amarillo y lo voy a estar colocando en la uve externa voy a estar llevando hacia el medio también este amarillo pigmenta tan bonito quisiera que la cámara lo apreciara que bonito pigmenta voy a pasar a difuminar para que se mezcle con el anaranjado el tono bare que es este cremita y lo voy a estar utilizando para iluminar el arco de la ceja voy a regresar al corrector voy a estar quitando el exceso y voy a colocar un poco en la parte de abajo y voy a subir el rojo y a donde se marcó la raya hasta ahí voy a estar llevando el corrector la brochita ya que hice el otro ojo lo mismo con la brochita voy a empezar a difuminar hacia adentro ahora estoy utilizando una brochita de e.l.f. y estaré difuminando hacia adentro voy a tomar otra brocha de e.l.f. y voy a estar utilizando el tono verde que es metálico voy a empezar a aplicar donde puse el corrector ya saben que a mí estos tonos metálicos me gustan más aplicarlos con el dedo pero por esta ocasión voy a estar definiendo los bordes con la brocha y luego voy a aplicar con el dedo es que lo que pasa es que se ve más potente cuando lo aplicas con el dedo que con la brocha y ya lo estuve aplicando en los dos ojos y voy a regresar y voy a regresar al anaranjado y al amarillo y los voy a estar mezclando para sellar la orilla y difuminando la misma vez para que no se mire la raya del corrector diferente y voy a regresar con el tono anaranjado y lo voy a llevar abajo de la línea del agua y lo apliqué en los dos ojos voy a estar con la brochita que estuve difuminando el corrector con lo que le quedó voy a estar definiendo aquí en la orillita y voy a estar agarrando otra vez el verde metálico y lo voy a estar ubicando en la V externa más bien interna, no sé qué estoy pensando y lo voy a llevar igualmente hacia el medio y con el tono brillo voy a estar colocando en el lagrimal del ojo que es un tono muy bonito es como se ve, ufff pigmentó demasiado, se ve súper brilloso entonces, con un poquito no ocupo poner tantisísimo y en la línea del agua voy a estar utilizando un tono verde esta es de la línea de amor y lo voy a estar llevando en mi línea de agua de adentro y así es como se ve el delineado el glitter de que Hei Javive en pop me voy a estar enchinando las pestañas y así es como se ve el delineado voy a colocar estos de aquí y ya que están secas voy a empezar a colocar el rímel y también en las pestañas inferiores el color que es este tono clarito que es en el tono Pouty y así es como se ve el look terminado con la paletita de amoros espero que este videito les haya gustado si les gustó no olviden dejarme manita arriba suscribirse y activar la campanita de notificaciones para cada vez que haya un video nuevo ustedes sean los primeros en verlo eso sería todo chicos hasta la próxima